Y donde hubo también desmoronamiento de edificios, de estructuras, es en Ucrania. Y por otro ataque por parte de Rusia, ¿no? Algo que viene pasando ya hace casi un año. Lo cierto es que vamos a hablar de esta situación de un hombre y su perro que lograron sobrevivir, lograron sacar de este edificio que fue bombardeado. Esto ocurrió en un edificio residencial en Pokrovk, en el este de Ucrania. Y ocurrió el miércoles, hoy sí, después de que una andanada de cohetes rusos golpeara el área hiriendo a 12 personas. Esto fue lo que dijo y declaró el gobierno, el gobernador local. Se vio los servicios de emergencia, como estamos viendo, rescatando a este hombre de mediana edad que estaba con su mascota también, que luego pudo bajar una escalera, como estamos viendo, que conectaba el último piso del edificio hasta el suelo. Gracias a Dios está vivo e incluso logró bajar la escalera por su cuenta. Nuestros paramédicos ya lo llevaron al hospital, eso fue lo que dijo el portavoz de la policía local. Y agregó también que el equipo de rescate tardó poco más de media hora para sacarlo. Gracias. 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 Gracias.